Bueno, buenas tardes. Gracias chicas por este espacio tan lindo, por este momento para compartir. Voy a compartir un poema publicado en la Autología del Planeta de los Monos, pero no lo traje el libro, así que le abro el teléfono. El libro es Andrómeda. Con los ojos cerrados. Uno. La luz es un tesoro donde vernos desnudos, una tierra de transparencias mutuas y zonas de sombra. El ojo es el espejo, la superficie sin viento, tu luz y la lisura de un espasma donde cae dormida. Dos. Un lugar crece en mí, como un torbellino donde saberme, sin límite posible, reloj detenido, tiempo sin esperas. Los ojos cerrados, hay, los ojos cerrados. Al paso de tu calma, brotan mariposas. Y quema la mirada, ese sol de otoño en el pastizal. Cachirlas, teros. Río arriba caemos encallados. Con el torso libre evito ver tu mirada, soy tu risa perdida para siempre. La lengua, como un hacha, como una hoja, la lengua, guadaña lapidaria en la piedad dormida. Qué pena haber cortado uno a uno los gajos, palabras de metal un día, talando la dicha. Un día morí, deben saberlo, cuando la voluntad y el amor cayeron separados. Gracias.